El de los grandes y hasta oscuros pactos con el diablo Un aire misterioso, su aspecto sombrío y lúgubre atraen el interés de la gente Hay quienes sostienen que las brujas son seres demoníacos que tienen contacto directo con el diablo Se les creen envidiosas, egoístas y malas Capaces de influenciar las mentes ajenas, poseer animales y cosas Ágiles para componer hechizos de amor, de odio o encantamientos Todas estas características en conjunto son las que es en que la gente sienta verdadero pavor ante ellas Se contaba en la antigüedad que se era bruja por herencia o haciendo un pacto con el diablo Se les acusaba de chupar la sangre de los niños y robarlos para realizar hechizos y rituales Por otra parte se afirma que todo inició con un grupo de mujeres paganas Que adoraban a la noche y a la luna en vez del dios que apoyaba la inquisición Este amor por la madre tierra hizo que la gente de la época creara pánico a cesiactitud Tachándolas de seres malignos Algunos investigadores del tema han concluido que todo era atribuido a una receta antigua de un engüento Que estaba hecho a base de velladona, veleño, opio y otros elementos fáciles de conseguir Que producían efectos alucinantes en las mujeres que lo pasaban por su cuerpo Pues ingresaba rápidamente al torrente sanguíneo Creando escenarios variados que en su mayoría representaban su necesidad de escapar y liberarse Por lo que haya sido en realidad su origen tuvieron en una época un terrible destino Eran señaladas, buscadas y atrapadas en cualquier lugar Para terminar siendo quemadas vivas sin demostrar culpabilidad o inocencia Cuéntame, ¿Tú has visto alguna bruja? Déjala en los comentarios Si te ha gustado el video por favor dale pulgar arriba, comparte con tus amigos Y recuerda suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!